¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso a paso juntos somos Navegando en sombras no caemos Aunque parezca que el mundo se apaga Con esperanzas rotas el alma me embriaga Pronto veremos un nuevo resplandor Toma mi mano sentiremos el calor Promesas hechas, tristas, heridas en la piel Pero estamos aquí de pie y piel Nosotros en la oscuridad sintiendo el dolor Pero esta vez aprendimos del error El miedo enfría, el tiempo lo calma Pues lo que nos une supera el drama Nunca solos, seremos uno Aunque el horizonte parezca sin luz Con la esperanza caída y la fuerza en cruz Veremos juntos el nuevo amanecer Toma mi mano, lo vamos a ver Incluso cuando el camino no esté claro Encontraremos nuestro camino A través de la tormenta, la marea Estaremos juntos, lado a lado Sin sol, sin reflejo, aquí estaremos En este instante juntos nos tenemos Respirando al compás, fuerte y en pie El mundo cambia, pero nosotros también Respirando al compás, fuerte y en pie Esperábamos luz, la sentíamos cerca Pero las sombras cayeron Un saludo, ¡Gracias! ¡Gracias!